Biología es una carrera muy amplia que te permite tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Te da herramientas y posibilidades para ejercer la carrera tanto en el Perú como en el extranjero participando en proyectos de gran alcance. Elegí biología porque desde pequeña tuve una fascinación por la naturaleza y el medio ambiente. Biología te da herramientas para poder ejercer en cualquier rubro. Puedes ir desde conservación, astrobiología o ingeniería molecular. Hay muchísimas opciones. Estoy subiendo en la Cayetano porque es una universidad con prestigio y trayectoria. Sabía que iba a ser un desafío, pero también sabía que me iba a formar para ser una buena profesional. Al ver el plan de estudios vi que habían cursos de ciencias básicas hasta cursos especializados en la rama que quiero llevar. Así que estudiar en Cayetano no fue una decisión difícil. He aprendido que la carrera es súper amplia. Puedo trabajar en áreas de microbiología, gestión ambiental, biología molecular. Las opciones que tengo para ejercer mi carrera son infinitas. Al estar en Cayetano he podido trabajar en el laboratorio de investigación y desarrollo y participar en laboratorios como el de biología marina o el de biogeociencias, donde se realizan proyectos en esta área, en el área de paleontología y más adelante de llevar cursos en extranjero a realizar proyectos de investigación para crecer más como profesional en la carrera. Estoy terminando mi carrera involucrándome en proyectos relacionados a biología marina. La carrera de biología nos brinda herramientas que podemos emplear para resolver los problemas que enfrentamos hoy en día. Si estás interesado en estudiar una carrera en ciencias y salud, te invito a estudiar biología. Cayetano marca mi historia, ahora marca tu historia.